Según el más reciente reporte publicado por el sector automotor basado en la información suministrada por el Registro Único Nacional de Tránsito, durante septiembre se matricularon 18.408 vehículos nuevos y 55.680 motocicletas nuevas. El repunte del mercado automotor con las aperturas que se dieron durante el mes de septiembre, las ventas en el mes de septiembre de este año con relación a agosto, el mes anterior, crecieron un 39,4%. El segmento que más decreció comparado con septiembre de 2019 fue el de los taxis con una variación negativa del 53,7%. Por el contrario, el de los híbridos y eléctricos creció 76% relacionado con igual mes del año pasado. Lo cual consideramos está configurando la vía de la recuperación total del sistema en los próximos meses. Las ciudades que registraron el mayor número de vehículos matriculados fueron Bogotá, Medellín, Cali, Funza y Barranquilla.